pasamos ahora a anunciar los ganadores al concurso de entradas para el octoberfest hicimos hoy en arroba canal city tv en twitter donde preguntamos cuál fue la cerveza más antigua que trajeron a esta versión del octoberfest los cinco primeros que respondieran esa pregunta fueron los ganadores arroba opinando el segundo fue arroba el win doy el tercero arroba camillo raya al piso 0 el cuarto es palacio 03 94 y el quinto arroba adri acevedo 29 felicidades para todos los ganadores recuerden que pueden pasar por el tiempo casa editorial a recoger sus entradas y disfrutar de todas las actividades que tuvo hoy en octoberfest veamos cuáles fueron una tradición alemana que ha trascendido hasta los países latinos pero que se celebra exactamente en octoberfest es la fiesta donde se celebra el matrimonio del rey lutve de alemania de la zona de munich de bavaria también un oferta de platos típicos es el pan brechelle es el pan típico alemán se consumen todo lo saben todas las comidas y está hecho a base de trigo y mayo de soda con sal marina porque a la gente le encanta el pretzel y le encanta la salchicha entonces decidí sacar la pretzel que es la salchicha con pretzel bueno lo invito a que nos comamos uno buen provecho al norte de bogotá los concursos con vestidos temáticos y la gastronomía alemana tuvo muy buena acogida y esta es la famosa cerveza monasterio creada en 1050 por los monjes de alemania vamos a ver que otros datos curiosos conseguimos sobre esta cerveza que se trae por primera vez al país andrea bienvenida a datos curiosos cervecería de monasterio cerveza de trigo con unas notas interesantes cítricas aparte con una espuma con mucho cuerpo hasta el 23 de septiembre el october fest seguirá uniendo colombianos y alemanes un saludo de la voz de rené marides de jazz al parque les cuento que hoy se realizó un encuentro de moteros carlistas 80 moteros se reunieron para exponer toda su pasión alrededor de este oficio